Ya hace unos años realizamos la implementación del sistema SIGAU, que es el que estamos utilizando actualmente. Y el día de hoy, esta noche, vamos a estar teniendo la capacitación del sistema de gestión docente, específicamente lo que es el proceso de registro de carga no lectiva. Les pediría, eso sí, aprovechando que están por ahí en el auditorio, entiendo yo que por ahí también algunos deben estar con las computadoras o sus laptops, si es que durante la capacitación me puedan seguir. La idea de la capacitación es hacer una, digamos, una inducción práctica de todo lo que es el módulo, todo lo que es esta gestión específicamente, para que ustedes mismos ya puedan hacer también los registros propios de su carga, bueno, ya de forma independiente y sin necesidad de mucha ayuda. Entonces, voy a compartir pantalla directamente para no dilatar tanto el tiempo y empezamos. Un minuto nada más. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Gracias. A ver, entonces, primero que todo, lo que es el acceso al sistema, como tal, lo pueden realizar de dos formas. Ahí lo estoy dejando en pantalla por si le quieren tomar una foto, una captura o algo. El ingreso al sistema, como tal, lo pueden hacer a través del campus virtual. Ahorita voy a hacer un ejemplo práctico y también ingresando directamente al sistema de gestión docente. Creo, si mal no estoy, la gran mayoría de docentes está acostumbrado a ingresar directamente al enlace de gestión docente. Pero les comento también de que hace un, bueno, hace un poco corto tiempo, ya hemos agregado al sistema también, o sea, habilitado en el sistema lo que es el campus virtual, que el campus le va a permitir a ustedes también tener un acceso más directo, más rápido, a todos los sistemas del ERP, ¿no? Del proyecto como tal. ¿Cómo ingresamos al sistema a través del campus? Bueno, primero que todo, ingresamos al enlace de campus.unapp.edu.p, ¿no? Y acá justamente estoy poniendo los pasos, ¿no? Ingresamos al campus, iniciamos sesión con nuestro usuario, nuestro usuario de docente, y seleccionamos el ícono de gestión de docentes. Entonces, si yo ingreso al sistema, justamente yo lo tengo por aquí, vamos a encontrar esta pantalla. No, este es el campus virtual. Como pueden ver aquí un poco más abajo, tengo los íconos de todos los sistemas existentes en la universidad. Por ahí tenemos intranet, matrícula, gestión de docentes que vamos a estar viendo hoy día, trámites, por aquí también sistema de gestión de tutorías, entre otros. Entonces, la capacitación, por si acaso, está siendo grabada. Ah, estaba viendo el chat ahí. Bueno, el acceso a los diferentes sistemas. El paso, en realidad, siguiente al momento de ingresar al campus, como comentaba, es iniciar sesión. Lo pueden hacer a través de esta opción que está aquí al lado derecho. Simplemente ingresamos nuestro usuario. En el caso de ustedes, sería su código de docente y la contraseña respectiva de sus cuentas, ¿no? Yo estoy ingresando con un docente de prueba. Le doy clic a la opción inicio de sesión. Y el sistema aquí me va a mostrar que ya he accedido al campus correctamente, ¿no? Luego de haber accedido al campus, simplemente nos desplazamos a la parte inferior y seleccionamos la opción de gestión de docentes. La cual, al darle un clic, nos va a redirigir, como se puede ver, al sistema, al módulo que vamos a estar viendo hoy día. Ese es en el caso de que se utilice la forma de acceso número uno. Puede parecer un poquito más larga acceder a través del enlace directamente, pero en realidad la ventaja, como digo, que acá ustedes tienen es que ya a través de un mismo portal, a través del campus virtual, ustedes pueden acceder a los diferentes sistemas del proyecto, ¿no? Naturalmente, se debe de entender de que como docentes, no es que van a tener acceso a todos los sistemas, ¿no? Los docentes no van a tener acceso, por ejemplo, a bolsa de trabajo o a matrícula, al menos no con el rol de docente, pero por ahí sí son directores. A veces los directores de escuela de departamento sí tienen reportes, ¿no? Para sus escuelas, entre otros. Entonces, desde aquí también es otra forma de poder acceder a los diferentes módulos. Y como comentaba, déjenme cerrar la sesión por aquí, para poder hacer el ejemplo práctico número dos, pueden acceder también directamente a través del enlace del sistema, ¿no? Accedemos al enlace docente.unapp.edu.p y al acceder al sistema, por aquí ingreso, el sistema directamente me va a redirigir a lo que es el inicio de sesión, ¿no? Donde me va a pedir también mi usuario y contraseña. Simplemente lo ingreso. Le damos clic al botón ingresar. Y de esta forma, igual que como accedimos a través del campus, vamos a ingresar al sistema de gestión de docentes. Bueno, no sé si por ahí algún docente me haya seguido. Ya nos encontremos en esta ventana que estoy mostrando en pantalla. Si por ahí me están siguiendo, les pediría que me confirmen si ya estamos por aquí. Que estamos ahí. Perfecto. Sí. Ya, gracias. Entonces, como comentaba, si bien el sistema de gestión docente tiene diferentes funciones, hoy día nos vamos a estar enfocando netamente en lo que es la gestión de carga nolectiva. ¿Qué opciones tenemos en gestión docente? Igual, por mencionarlas, a modo de refrescar un poco lo que hacemos acá. Ahora, tenemos acceso a lo que es el horario de clases, que en un momento, un poquito más adelante, vamos a estar regresando por aquí, porque aquí también vamos a poder, como se puede apreciar en mi docente de prueba, la carga nolectiva, en conjunto con nuestra carga lectiva, nuestro horario de clases. Por aquí también tenemos la opción de cursos. Por ahí algunos docentes ya deben de haber utilizado esta opción en periodos anteriores. Los docentes coordinadores en especial, porque aquí es desde donde gestionan las evaluaciones, unidades. Y por aquí también tenemos lo que es la opción de solicitud de sílabo, para subir los sílabos de los cursos de cada periodo a medida que se vaya avanzando. Pero, como comento, lo que vamos a estar viendo hoy día netamente es la opción de carga nolectiva. Entonces, para los docentes que me estén siguiendo, les pediría que ingresen a la opción de carga nolectiva. Muy probablemente al momento de seleccionar la opción de ingresar, puede que en la mayoría de ustedes les aparezca esta tabla de aquí abajo en blanco. No hay problema, porque justamente lo que les voy a estar explicando ahora es cómo hacer el llenado, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí entramos a lo que es la carga nolectiva. Recordar que por carga nolectiva nos referimos a actividades como puede ser tutoría universitaria, justamente por aquí lo tenemos, gestión universitaria, tutoría de acompañamiento, los procesos de investigación, de asesoría en trabajos de investigación o tesis, las supervisiones de prácticas, desarrollo de iniciativas de responsabilidad social, comités permanentes o miembros de oficina, y también por ahí capacitaciones. Entonces, todo esto lo vamos a poder ir registrando dentro del sistema, y naturalmente esto también va a transformarse en diferentes reportes, tanto para ustedes como también para los directores tanto de escuela como de departamento, que son los que principalmente supervisan esto, ¿no? Entonces, ¿cómo agrego en el sistema una nueva carga nolectiva? Simplemente le doy aquí en la parte superior derecha un clic a la opción Nueva carga nolectiva. El sistema nos va a mostrar este módulo, este apartado de su formulario, donde aquí seleccionamos el tipo de carga. Por ejemplo, yo voy a registrar un tipo de carga nolectiva de tipo tutoría, tutoría de acompañamiento. Adicional a seleccionar el tipo de carga, el sistema va a mostrar qué tipo de subcarga es. En este caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar si es tutoría o si es acompañamiento. En el caso de gestión universitaria, como por dar otro ejemplo, puede ser coordinadores de facultad, responsables de departamento, responsables de unidades. Ahí ya dependiendo de la carga que se utilice o el tipo de carga que se utilice, el sistema también lleva a parametrizar las subcargas que existen para cada uno. Yo voy a seleccionar tutoría de acompañamiento, voy a seleccionar como subcarga acompañamiento, como un ejemplo. El ABC me parece que lo han estado utilizando como una prueba interna nada más. De ahí ya voy a coordinar con la oficina de tecnología para poderlo eliminar del sistema. Principalmente van a quedar los que son verdaderamente cargas utilizadas según lo que está definido en el sistema. Utilizamos, bueno, en mi caso como un ejemplo, seleccionamos acompañamiento. Si ustedes desean utilizar o hacer la misma mecánica de trabajo que yo, lo pueden hacer porque en un momento también les voy a enseñar cómo pueden eliminar la carga no lectiva en el caso de que lo hayan agregado por error o en este caso de que lo estamos haciendo como una prueba. Entonces, seleccionamos un tipo de carga, el que deseen. Si ustedes ya tienen por ahí las cargas no lectivas reales de ustedes, pueden aprovechar en ir registrando alguna y si les salta algún error o algo, justamente la capacitación es para que me indiquen si tienen alguna incidencia. Seleccionamos el tipo de subcarga. Aquí el sistema nos va a mostrar la cantidad de horas mínimas y la cantidad de horas máximas de esa subcarga, entendiéndose que esto está, bueno, muy ligado a lo que es el reglamento. Luego de ello seleccionamos o ingresamos, mejor dicho, la denominación. Yo como un ejemplo le voy a poner simplemente carga no lectiva de prueba. La ubicación donde se va a desarrollar la carga no lectiva. Por igual, por dar un ejemplo, por ejemplo, le puedo poner campus virtual. Ingresamos la resolución asociada a la validación de la carga no lectiva. Yo le voy a poner 001 simplemente. Luego de esto ingresamos la cantidad de minutos en la semana que se desarrolla esta carga no lectiva. Esto es importante porque la cantidad de minutos al final se va a traducir también en la cantidad de horas de carga no lectiva que desarrollamos cada uno como docentes. Entonces, esto es bien importante para los reportes. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que en la semana mi carga no lectiva de tutoría tal vez lo desarrollo, por ejemplo, 8 horas. Oh, perdón. Sería 8 horas. Sería 42. Una consulta no tendría que ser eso de acompañamiento. Acompañamiento es una hora. Ah, perdón. Tienes toda la razón. En este caso sería 60 minutos nada más. Ahí pondríamos 60 minutos, que es una hora máxima de su carga. Ok. ¿Algún otro comentario o consulta por acá? Sí, una consulta. ¿Es la hora cronológica o la hora pedagógica de 50 minutos la que se considera? Tengo entendido que acá están utilizando hora pedagógica, pero en realidad les comento. Esto de aquí va... Bueno, como pueden ver, en realidad, la cantidad de minutos es como ustedes lo agreguen. Eso quiere decir, la transformación a horas, el sistema lo va a hacer automáticamente. Va a tomar, en realidad, la cantidad de horas cronológicas. Pero si ustedes en la cantidad de minutos están tomando horas pedagógicas, el sistema también lo va a tomar como tal. Eso quiere decir, que ustedes ponen, y dentro de la universidad, a nivel de reglamento, la cantidad de minutos es 50. Perdón, la hora pedagógica es 50. Pueden trabajarlo, registrarlo como hora. Luego ya el sistema internamente en el horario, cuando haga la transformación a las horas o semana, bueno, lo que viene a ser el calendario o el horario de clases, en este caso de carga nolectiva, ya va a hacer la transformación automáticamente, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, claro. Si ustedes en la universidad, y según el reglamento, las cargas nolectivas también están asociadas a las horas pedagógicas, se utilizaría 50 minutos. Pero si está asociado a las horas cronológicas, se utilizaría 60. Esa información yo como tal no podría darles específicamente, porque, claro, yo no soy parte de la universidad. Entonces, el reglamento, como esté definido, no lo sé muy bien. Pero ahí, por ejemplo, en el chat estoy viendo que la ingeniera Gladys está poniendo que las cargas nolectivas es cronológico. Entonces, entiendo yo que se utilizarían 60 minutos. No sé si por ahí me puedan confirmar para que también todos los demás docentes estén al tanto de esa información. Sí, hola, buenas noches. Sí, no hay que confundir, la carga nolectiva es cronológica. La carga lectiva es la de 50 minutos. Vale, entonces, para hacer una ejemplificación más real voy a utilizar 60 minutos exactos, teniendo en cuenta que la carga nolectiva es cronológica. Sí, por favor, le solicitaría que también pudiera hacer una para la carga lectiva, porque eso sí habría que programarlo ahora, ¿no? Es decir, poner una carga lectiva 50, pero contarlo como una hora para que eso se devengue y se contabilice. Porque si usted pone 50 allí, veo que las horas se ponen 0.0 y algo, lo cual debería de ponerse también en uno, porque eso es lo que tenemos contemplado hoy en día en nuestro reglamento. 50 minutos, pero vale por una hora. Hay que tener algo aquí en cuenta. Sí. No, a ver, hay que separar aquí dos conceptos muy claros. Una cosa es, y justamente es lo que se está conversando ahí en el chat, las horas lectivas, que eso se gestiona en realidad a nivel, entiendo yo, de escuela y de departamento, cuando se arman los horarios de los cursos y por ende se gestiona la carga académica de los docentes, que eso no lo gestionan ustedes, eso lo gestionan los directores, ¿no? Es una gestión a nivel de dirección de cada escuela, de cada facultad, entiendo yo. Y otra cosa es la gestión de las cargas no lectivas, que eso sí lo gestiona cada docente. Donde, y por lo que yo puedo entender, por lo que os he estado hablando en el chat, las cargas lectivas se trabajan con 50 minutos y las cargas no lectivas se trabajan con 60 minutos. El sistema, la carga lectiva, o en el caso como ustedes lo conocen, de las horas pedagógicas, está configurado a nivel del sistema a 50 minutos, porque justamente como indicas, ese es el reglamento. En cambio, en las horas, en las horas o en la carga no lectiva, está configurado con 60 minutos, porque entiendo que eso también es lo que indica el reglamento a nivel de las cargas no lectivas. Entonces, son dos cosas muy distintas, que el sistema también trabaja independientemente en el sentido de cómo lo va a controlar, o el tema de cómo se configura. Y esto también me lleva a indicarles de que la carga lectiva, ustedes no la registran. Como digo, esto es algo que ya se hace desde incluso previo a la matrícula, porque eso está relacionado justamente a las matrículas, instrucciones, y la asignación de carga de cada docente. Que eso, como entienden, se hace a nivel de dirección de escuela y de departamento. Más que todo para dejar en claro esa parte. Ok. Continuando en todo caso, igual, si tienen alguna consulta, no hay ningún problema, me pueden interrumpir, o pueden escribirme por ahí por el chat si desean. Yo lo voy a estar leyendo cada tanto durante la reunión. Bueno, para terminar nada más con lo que es la creación de la carga no lectiva, perdón, como tal, vamos a ingresar la fecha de inicio y la fecha de fin. Entiendo yo, por ejemplo, de que tal vez en tutoría o en acompañamiento, tutoría en especial suele ser algo que es durante todo el semestre. Entonces, aquí yo pondría como fecha de inicio, inicio del semestre. Creo que normalmente empieza un par de semanas después, después de que se ha hecho la asignación de tutores. Y a veces termina a la par del periodo del semestre, o a veces termina un poco antes. Entonces, aquí es donde ya podemos empezar a configurar cuándo inicia, cuándo finaliza. Entonces, yo voy a poner como un ejemplo que ha iniciado el día lunes 14 y que termina tal vez, como un ejemplo, el primero de noviembre, de aquí a dos semanas. Como un ejemplo, simplemente. Hay una opción adicional, pero esto es opcional, que es poder asociar esta carga no lectiva a un curso. Por ejemplo, a veces lo que es acompañamiento, o por ahí también lo que podría ser tal vez investigación, ¿no? Está asociado a un curso de nuestra carga lectiva. Entonces, en el caso de que así sea, nosotros aquí podemos habilitar la opción de asociar al curso y el sistema al lado derecho nos va a listar los cursos disponibles en nuestra carga lectiva. Solo para asociarlo. Ojo, no es que vamos aprovechando que hemos estado hablando de horas, no es que vamos a empezar a modificar horas o algo así, sino es solamente para asociar que esa carga no lectiva está relacionada a un curso. Pero en el caso de que sea una carga no lectiva no relacionada, simplemente lo podemos dejar apagado, no seleccionamos ningún curso, lo dejamos en blanco y seleccionamos la opción guardar. Entonces, voy a seleccionar. Manuel, una consulta. Sí, claro. Efectivamente, el acompañamiento está asociado a las asignaturas que llevamos. Es parte de... Pero solamente permite colocar un solo curso. Ya. ¿Un solo curso nada? Ya. Mi consulta es... Entiendo yo de que el acompañamiento ustedes lo hacen por cada curso. O sea, pero mi consulta es a nivel de horarios es ¿hacen todos los cursos en un mismo horario? O sea, el acompañamiento de todos los cursos en un mismo horario. No, no, no. Es una hora que dedicamos, pero se supone que es en base a la carga lectiva, a los cursos que llevamos en la carga lectiva. Pero si llevo dos cursos, estoy asociado a esos dos cursos. Si llevo tres, a tres cursos. Claro, entiendo yo de que el acompañamiento es uno solo relacionado a todos tus cursos, a todos los cursos que se dicta. O sea, de la carga lectiva del docente. No es a uno solo. Exacto. Ya. Ok. Eso de ahí, déjame igual... Bueno, lo voy a anotar por aquí para poderlo consultar internamente y que les puedan avisar cómo se va a gestionar esa parte. Si es que se va a asociar a un curso específicamente, porque en realidad te comento de que esta opción está más ligada que si esa carga que estamos registrando está asociada a un curso específicamente. En este caso se entiende de que el acompañamiento es algo general. Entonces voy a consultar internamente si es que, por ejemplo, en este caso específico de acompañamiento se va a habilitar para que se ligue a más de un curso o si simplemente no se va a asociar debido a que ya es algo... Bueno, es entendible de que está asociada a toda la carga lectiva como tal. Claro, porque si es así se quedaría simplemente sin asociar a un curso, ¿no? Correcto. Es que no se podría colocar las asignaturas asociadas. Correcto. Voy a hacer esa consulta internamente para que de ahí posteriormente les puedan notificar ello de cómo se va a trabajar en el caso de la carga lectiva de acompañamiento. Vale, por ahí alguna otra consulta. Ahorita, por si acaso, como dije, he mostrado la carga... un ejemplo de carga no lectiva, de cómo agregar un nuevo registro. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo podemos editarlo, bueno, cómo lo pueden eliminar también, y luego vamos a ver la parte de cómo agregamos horarios y posteriormente las actividades también, actividades entregables. Pero hasta el momento respecto a la creación. Manuel, una consulta. Ya que estás viendo acompañamiento, el caso de la tutoría, ahí también aparece tutoría, y la tutoría está asociada a estudiantes. Eso es diferente. ¿Eso está solamente colocado el día, la fecha, o también ahí dice asociar alumnos? No dice asociar alumnos. No, claro. Esta opción de acá, por ejemplo, aprovechando lo que han mencionado, tutoría. Lo que es tutoría como tal, no es necesario asociarlo a los alumnos o algo, porque esa gestión, aprovechando por aquí también que tengo el campus todavía aperturado, hay un sistema de tutorías. Como tal, donde ahí ya se hace toda la gestión del desarrollo de las sesiones de tutorías. Entonces, ahí es, en ese sistema es donde nosotros vamos a tener la lista de los tutorados, también donde vamos a poder gestionar las sesiones de tutoría como tal que se desarrollan y todo. Tanto individuales como grupales. Entonces, esto más que todo está ligado a tener la información de cargas colectivas en el sistema. Pero la información asociada, como comentas, de si está asociado a la carga colectiva o no, o si está asociado a los estudiantes o no, es algo que se suele manejar ya en el módulo especificado. En este caso de tutoría, que se tiene un módulo. Entiendo yo que en los demás casos ya, bueno, si es que no se tiene un módulo, tal vez ya se trabaja, tiene otro tipo de proceso. Sí. Correcto. Me comentaba por ahí doctor José José Vladimir, ¿tenía una consulta sobre las horas? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Hoy día estaba haciendo lo que es la carga lectiva y no que de manera automática se iba a hacer la carga de las horas de elaboración de las clases o es que también nosotros las tenemos que cargar de manera manual. digitar. A ver, las horas de elaboración de clase, yo les pregunto porque la verdad no estoy muy al tanto de cómo lo manejen en la universidad. Ustedes lo manejan, esa cantidad de horas, ustedes la manejan como carga lectiva o como carga no lectiva? Como carga lectiva. Ahora lo han cambiado. Está en carga lectiva. Es que hoy día lo que nos va a explicar es que el profesor no es carga lectiva, es carga no lectiva. Ah, ya, ya, ya. Sí, listo, disculpen. Sí, bueno, no, no te preocupes, la pregunta es válida, pero eso también me lleva a poder hacer un poco más la distinción. Lo que vamos a estar viendo hoy día es carga no lectiva únicamente, la gestión de carga no lectiva. ¿Alguna otra consulta por ahí? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor Ricardo? Buenas noches. Disculpa, por favor. Nos habían citado a partir de las siete y media. No sé si estás terminando un grupo anterior y vas a empezar uno nuevo o esto ha empezado antes de las siete y media. Gracias. La reunión ha empezado desde las siete, en realidad. Ah, porque tenía la información que era a partir de las siete y media. Ya, muy amable, gracias. Igual la capacitación está siendo grabada, les van a ir a emitir la grabación y en realidad, siendo las siete y media, no hemos avanzado una gran parte, entonces no hay problema, no está tan retrasado de lo que hemos podido ver. Igual al final de la reunión hago un refresh rápido de todo lo que hemos visto. Por ahí también para, por ahí sí le sirve. Entonces, bueno, lo que hemos visto ahorita ha sido nueva carga no lectiva, la opción de nueva carga aquí en la parte superior derecha, recordar que cualquier carga no lectiva que registren en el sistema por A o B, ven que han seleccionado el tipo erróneo o la denominación, tal vez hay algún error tipográfico o la cantidad de horas está errónea, siempre van a poder tener disponible en la columna de opciones este icono de un lápiz para poder, al darle un clic, editar la información asociada. ¿No? Acá aprovechando también por ahí que han ingresado algunos un poco tarde, tenemos para editar el tipo de carga, tipo de subcarga, la denominación, la ubicación, la resolución, la cantidad de minutos, recordar que es la cantidad de minutos a la semana, la fecha de inicio, fecha de término, esta carga no lectiva como tal, y la posibilidad de asociar esta carga no lectiva a un curso solo en el caso de las cargas no lectivas que sean necesarias. También tenemos una opción de eliminar el sistema, siempre que ustedes deseen eliminar algo, les va a consultar si desean eliminar la carga no lectiva, acá se entiende la carga no lectiva va a ser eliminado permanentemente, bueno, yo lo voy a dar a cancelar para poder contener con la capacitación, y adicional a esto, el sistema también siempre les va a validar, por ejemplo, en mi caso, aprovechando que por acá tengo una carga que me están pintando mi pantalla, aprovechando por acá que tengo una carga no lectiva que yo ya he gestionado previamente con actividades y todo, el sistema siempre les va a validar, por ejemplo, si yo acá lo intento eliminar, me va a mostrar, creo que en esta tenía más bien, si no es que me han eliminado por ahí, acá está el error, me dice, la carga académica tiene actividades asociadas, entonces, el sistema también les va a validar por si acaso, si por error uno le da a eliminar algo que no quería y ya han creado actividades y todo, o sea, ya tiene información asociada, ahí el sistema les va a validar esa información. Entonces, con esto habríamos visto un poco la primera etapa de la capacitación que era la creación, edición, bueno, ver dentro del sistema y eliminar la carga no lectiva. Vamos a pasar ahora a la parte de la gestión del horario, entendiéndose de que la carga no lectiva también tiene un horario como tal que ustedes mismos lo gestionan. Entonces, una vez creada la carga no lectiva, en la columna de opciones vamos a encontrar un icono de un calendario o de horario, le damos un clic y el sistema también nos va a levantar esta pantalla de aquí. Igual, muy probablemente ustedes en esta lista aquí en la parte inferior todavía lo vayan a ver en blanco. Lo que vamos a hacer ahorita justo es agregarle la información. Esto es más simple, simplemente seleccionamos qué día de la semana se desarrolla esa carga no lectiva, entendiéndose que se va a desarrollar dentro del rango de fechas que hemos agregado, hemos configurado al momento de agregar la carga no lectiva. Por ejemplo, yo voy a poner que esta carga no lectiva la desarrollo el día lunes y luego vamos a configurar la hora de inicio y la hora de fin. Por ejemplo, yo voy a poner que mi carga no lectiva empieza, la desarrollo el día lunes a las 10 de la mañana y finaliza tal vez el día lunes, bueno, ahorita creo que no me va a permitir, a ver si me va a permitir, a las 11 de la mañana. Pero acá me salió un error. ¿Por qué? Porque el sistema me está validando la cantidad de minutos que yo le he puesto al momento de crear la carga no lectiva. Como esta carga no lectiva es de tipo acompañamiento, acá pueden ver que yo ya tenía un horario creado para el día miércoles de 7 a 8 que justo era de una hora. Entonces, el sistema también me va a validar esas cosas, ¿no? Me va a validar por una parte que la cantidad de horas que yo estoy configurando no sea mayor o no me pase, mejor dicho, de la cantidad de horas que yo he configurado en la carga no lectiva. Entonces, acá esto también les ayuda a ustedes de que yo tal vez desarrollo mi carga dos horas y cuando estoy intentando agregar me sale un error de que no puedo. Tal vez es porque he configurado mal mi carga no lectiva. Y también les va a validar algo muy importante que es el tema de cruce de horario. Entonces, el sistema le va a validar de que la carga no lectiva no esté teniendo un cruce tanto con, perdón, la configuración de la carga no lectiva no les esté generando un cruce con horarios de clases, o sea, con su carga lectiva y con otras cargas no lectivas que se desarrollen tal vez en los mismos rangos de fechas. Entonces, el sistema también les va a ayudar a controlar esto para naturalmente poder organizar mejor su desarrollo tanto de clases como de cargas no lectivas, ¿no? De responsabilidades. Entonces, por ahí si alguien se ha agregado, como digo, simplemente seleccionar el día de la semana en que se desarrolla esta carga, esta carga no lectiva, la hora de inicio y la hora de fin. El sistema les va a validar que no se estén pasando de las horas de lo que se ha configurado. Cuando le hemos dado agregar horario se agrega por aquí abajo. Vamos a ver qué día se ha agregado, en este caso día miércoles y en qué rango de horas, de 7 a 8, total de una hora. Lo podemos editar y le doy clic a editar el formulario de arriba se va a modificar, me va a extraer la información de mi horario y yo lo puedo editar. Por ejemplo, acá yo puedo aprovechar lo puse el día miércoles pero en realidad yo lo hago el día lunes. Lo voy a mover al día lunes y como dije de 10 de la mañana a 11 de la mañana y lo edito. Le damos a editar horario. Si por error le hemos dado editar y no queremos editar algo tenemos el botón de cancelar edición. Yo le voy a dar editar para poder mover mi horario. Ahí lo edito. Excepto y ya está modificado. Y si lo queremos eliminar con la opción de eliminar como en la otra ventana podemos eliminarlo también. Yo lo voy a dejar ahí. Entonces lo que hemos visto ahora es lo que es la gestión de horario de la carga no lectiva que hemos registrado previamente. De este punto ¿hay alguna consulta de la gestión de horario? Sí, eso se ha estado un poquito más claro tal vez. Buenas noches. Una preguntita. Oye, si yo tengo el error solamente me voy a eliminar doy un clic eliminar y ya automáticamente se elimina todo y vuelvo a ingresar nuevamente el horario. La eliminación es horario por horario. O sea, si yo he registrado por ejemplo tres, bueno, supongamos de que yo esta carga no lectiva son tres horas. Tal vez yo tengo una hora el lunes, una hora el miércoles, una hora el viernes. La eliminación yo la tengo que hacer una por una. No es que este botón de eliminar me va a eliminar toda la lista. Si no, es una por una. La pueden eliminar como también la pueden editar. Claro, es una por una porque lo más común es tal vez configuré bien el día lunes, configuré bien el día miércoles, pero el día viernes es el del error. Entonces, para no tener que eliminar todo y registrar todo de nuevo, solo eliminó el que tiene el día viernes. Ya, gracias, muy amable. No hay problema. Por ahí creo que alguien más quería intervenir. Sí, estaba tratando de registrar las horas de investigación y veo que está limitado a cuatro horas. Eso habría que corregir, ¿no? Porque según la resolución tenemos de carácter general a diez horas y los investigadores creo que está a catorce y a veinte. Sí, acá estoy viendo, bueno, te comento, acá por lo que veo en el sistema y como se ve en mi pantalla, para el tipo de carga de investigación veo que el responsable del proyecto tiene un máximo de diez horas y el miembro o los miembros del proyecto tienen un máximo de cuatro. Si me indicas de que esto está mal, lo voy a estar anotando también para hacer la consulta interna. Porque como te digo, esas cositas, bueno, si bien yo sé cómo configurarlas en el sistema, yo no lo hago porque eso es algo que está relacionado al reglamento, eso es algo que la universidad tiene que ver. Pero lo voy a anotar para hacerles llegar la consulta que me indican. Vale, gracias. ¿Por ahí alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Disculpa, podría, doctora, disculpe, podría pegarse un poquito más al micro, no la entiendo muy bien, la escucho un poco lejos. A ver, no la puede entender muy, muy, muy bien, pero entendí algo como que de reducir la cantidad de horas que tiene. ¿Pero reducir la cantidad de horas que tiene, o sea, del total? Supera las 32 horas. Ah, ok, entiendo, entiendo de que su carga nolectiva hace de que superen las 32 horas semanales. Ok, y bueno, igual, un poquito, un poquito también la intervención a como, o la respuesta como le di al doctor de la consulta anterior. Esas cositas sí, no sabría decirle por mi parte porque yo veo un poco más la capacitación técnica. Eso está un poquito más ligado a las consultas que tendrían que hacerle tal vez a los directores o no sé qué área manejará el tema de cargas nolectivas en cada escuela, en cada escuela, departamento, bueno, entonces creo que son consultas que deberían de hacerle a los directores directamente para ver cómo se van a manejar los casos de los docentes cuya cantidad de horas semanales pasan de las 32 o hace que pasen de las 32 horas, ¿no? De repente para aclarar un poco profesor, existe un reglamento de carga académica y lo otro, los docentes tenemos por entendido que si nos pasamos, póngase que yo tengo 40 horas, pero yo trabajo 60 horas, yo no puedo colocar las 60 horas, solamente las 40 horas. Perfecto, perfecto doctora, gracias por la intervención y la aclaración. Ok, continuamos. Entonces, hemos ido viendo cómo crear en el sistema y cómo gestionar una nueva carga nolectiva y también cómo gestionar el horario asociado a esa carga nolectiva. Ahora nada más para terminar, ya estaríamos en la parte final de la capacitación, vamos a ver cómo en el sistema registramos las actividades y los entregables. Entonces, dentro de mi carga nolectiva, también en la columna opciones, vamos a tener un botón llamado actividades. Le vamos a dar un clic a actividades y aquí el sistema me va a llevar a lo que es el detalle de la carga nolectiva, esta carga académica. Vamos a ver el nombre, la ubicación, la cantidad de minutos, la resolución, tipo de carga y el rango de fecha. Todo esto está relacionado a lo que hemos gestionado en el paso anterior. Lo importante acá está en la parte inferior, que acá tenemos dos pestañas, como lo solemos llamar, una llamada actividades, otra llamada entregables. Vamos a ir primero por las actividades. En actividades, como el nombre es autoexplicativo, vamos a registrar en el sistema las actividades desarrolladas y ligadas a esta carga nolectiva. Por ejemplo, acá en la parte superior tenemos la opción de agregar actividad, le damos un clic y, bueno, como un ejemplo, no sé, tal vez se me ocurre una actividad, va a ser el desarrollo, desarrollo, de sesión de tutoría, como un ejemplo nada más. Yo sé, no manejo tanto la parte específica de esto, pero es por darles un ejemplo general, lo guardo. Le damos y le va a aceptar y aquí vamos a ver que en la lista de actividades se está registrando. Esta actividad que hemos creado, que hemos agregado, la podemos editar con la opción el icono de lápiz como siempre o podemos eliminarlo también con el botón de color rojo del tacho de basura. Adicional a esto, naturalmente, cuando ya desarrollemos esta actividad, nosotros entramos al sistema y en la columna de completado simplemente le damos un clic al cuadro para cambiar el estado de esa actividad a completado. Esto de acá, si bien, como se puede entender, es un control interno de cada docente que tiene la responsabilidad de registrarlo, es finalmente lo que le sirve también a los directores, a las autoridades para poder validar y revisar que los docentes estén desarrollando sus cargas no lectivas correctamente. Entonces, desde aquí, simplemente vamos a poder, como se ha podido ver, gestionar la posibilidad de agregar y detallar las actividades, editarlas, eliminarlas y finalmente cambiarles su estado de desarrollo. Si ya lo hemos completado o todavía está pendiente, lo podemos dejar por ahí en blanco. Muy parecido, la verdad, se va a trabajar la parte de entregables. Si vamos a la pestaña de entregables, vamos a también encontrar una opción de agregar entregable. Le doy un clic por aquí y aquí ingreso, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre tal vez el informe parcial o el informe final o el informe de trabajo. Bueno, ya a nivel de documentación ya cada docente por ahí conoce qué es lo que se presenta. Yo voy a poner como ejemplo un informe parcial y en archivo adjuntamos ese documento. No es entregable que también es parte de mi cargando lectivo. Le damos un clic a archivo. Por ahí voy a subir algún documento de prueba que tengo. ¿Esto, por favor? Por aquí tengo un PDF. Un PDF en blanco es en realidad. Lo adjunto. Le doy un clic a la opción guardar. Ahí lo doy a aceptar. Y acá nosotros vamos a ver qué hemos adjuntado el entregable. Podemos ver el nombre, podemos ver el estado. Te explico un poquito esa parte. Y en opciones tenemos la posibilidad de poder descargar el documento, visualizarlo en línea o también eliminar. Este estado, el estado dependiente, va a irse modificando dependiendo ya por parte de dirección cuando vayan validando también los entregables. O el supervisor correspondiente o el área correspondiente de revisar los entregables dependiendo del tipo de carga nolectiva. Ellos van a revisarlo y ellos van a cambiar el estado dependiente a tal vez, bueno, a observado. Si está en observado vamos a poder actualizar el documento de ese informe o lo que se haya presentado. O si ya está aprobado, aceptado o revisado en el caso de que ya esté, digamos, validado el documento que hemos adjuntado en los entregables. Entonces, esto más que todo dentro del sistema ya es algo que ustedes no gestionan tanto, sino es suben el informe y ya la oficina correspondiente hace el proceso de validación. Entonces, aquí, o con esta opción de entregables, estaríamos en realidad terminando la reunión. Es una reunión bastante rápida por lo que es un enfoque un poco más relacionado a la carga nolectiva. Bueno, en realidad me faltaba un puntito adicional que es ver dónde podemos generar el horario. Ahorita vamos por esa parte. Pero no sé si tengan por acá alguna consulta también de actividades o de entregables. Manuel, una consulta. Sí. Es el tema de actividades entregables. Bueno, eso nunca lo hemos hecho. Solamente colocamos la carga nolectiva y el director, lógicamente, del departamento tenía conocimiento de lo que estábamos haciendo. Me imagino que esto, que dices que lo va a verificar, lo va a verificar el director del departamento y se va a tener acceso a revisar la carga nolectiva. Claro, correcto. Como mencionaba, las áreas en las oficinas correspondientes que hagan el proceso de validación de la carga nolectiva, que comúnmente yo sé que es el director de departamento, van a tener acceso más que todo para poder revisar si se está cumpliendo con las actividades que se están detallando y si se están presentando los entregables y ellos, como comento, van a tener la posibilidad también el estado de verificación de esos documentos. Eso es entregable. Entonces, esto está reemplazando lo que era el desempeño docente, porque el director mandaba los documentos a todas las áreas para ver si el docente había cumplido, tutoría, investigación. Me imagino que acá ya va a estar directamente en el sistema. Investigación, va a mirar lo que le corresponde. ¿A eso te refieres? O sea, va a tener acceso a este portal. Mira, de la parte de investigación no sabría decirte, eso lo voy a consultar bien para saber si la validación como tal lo van a hacer por acá y esto va a estar reemplazando como me comentas la evaluación que hacen a nivel de dirección y a nivel de diferentes unidades. Voy a consultar eso también para que les puedan avisar de esa parte. Gracias. 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 Perfecto. Ok. Voy a estar consultando eso para que les puedan avisar. Ojo, no estoy confirmando de que va a reemplazar. Importante. Voy a hacer la consulta para que les puedan avisar porque como digo eso es algo más interno de la universidad. es algo más relacionado a cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación entonces voy a consultarlo y ellos ya les estarán avisando yo como tal. Entonces, para terminar nada más la capacitación como comenté inicialmente dentro de la opción de horario de clases y me voy aquí a horario de clases que es donde ustedes como docentes pueden revisar también el horario de clases como tal van a encontrar ahora agregado también los cuadritos relacionados a la carga no lectiva aquí justamente yo puedo ingresar y voy a ver el detalle de la carga no lectiva como tal y adicionalmente a esto en la parte superior derecha hay un botón llamado imprimir carga donde ustedes van a poder imprimir por una parte que está aquí un poquito arribita es el horario bueno aquí es el horario en realidad general tanto de carga no lectiva como carga lectiva o sea todos horarios de clases incluyendo los dos tipos de carga a nivel de horario si por ahí si lo quieren imprimir lo quieren tener a la mano o algo naturalmente siempre lo van a poder revisar en el sistema y un poco más abajo ya a nivel de tablas un poco más de información cómo se compone o ya específicamente cuáles son los cursos que desarrollamos en la carga lectiva cuántos estudiantes tenemos en qué sección estamos enseñando en qué escuela se desarrolla ese curso para también los docentes que presten servicio cuál es la modalidad bueno del curso la cantidad de horas totales sólo de carga lectiva y por acá también de carga no lectiva bueno cada una de ellas con las actividades que hemos registrado y la cantidad de horas que se desarrolla por semana la cantidad de horas totales semanales y la cantidad total de horas de toda la carga no lectiva y finalmente por aquí ya la suma completa justamente para que ustedes también puedan validar como por ahí me hacía la observación una docente de que no se estén pasando de la cantidad de horas de horas de clases digamos o de horas totales según lo que indica el reglamento entonces acá ustedes también pueden hacer toda esta validación obviamente esto el sistema ya lo hace automáticamente luego de que ustedes registran la carga no lectiva porque al menos la carga lectiva ya es como comentaba inicialmente algo gestionado a nivel de dirección entonces acá ustedes pueden hacer la validación pueden descargar este documento recordar en horario de clases y en la parte superior derecha ahí está la opción de imprimir el cargo no sé si hay alguna otra consulta adicional algún otro comentario alguna consulta por ahí relacionada cargando lectiva que quieren que haga para que les puedan avisar como es este caso de si va a reemplazar o no esta parte del sistema si desean me pueden indicar y ya si estimado Manuel por favor si que tal la profesora Marielita tenía la mano levantada antes no sé si después de ella hago la consulta claro doctor Marielita dígame si buenas noches Manuel buenas noches con todos quería hacer un pedido porque en lo que hemos estado trabajando con los docentes con relación a la programación de su carga no lectiva en el sistema se encuentra de que las horas de preparación de clase no se pueden subir ahora el reglamento indica que las horas de preparación de clase son dos horas por asignatura y está es otorgado a la carga lectiva entonces obviamente que en la carga no lectiva no se va a poder subir y cómo van a o sea porque queda vacío no se puede sumar las horas de preparación de clase y por ejemplo un docente que tiene 40 horas ha podido programar solamente 38 si en caso lleva una asignatura pero esas dos horas están se asumen que son de preparación de clase entonces no sé si sería oportuno que se le pueda dar el atributo al docente que pueda cargar su preparación de clase de acuerdo a la preparación de clase presentando sí que son dos horas como le digo por asignatura tengo entendido de que de los permisos que tiene el director de departamento en el sistema a la hora de asignar carga ahí él puede programar las horas de preparación de clase según el número de asignaturas el director puede programar pero ahorita los directores por una situación que desconocemos no tenemos acceso al sistema y no podemos ayudarle al docente en ese sentido entonces quedaría en manos del docente programarlo pero no se puede yo quisiera que eso de alguna manera pueda resolverse ok voy a hacer la consulta respecto a eso hay una consultita porque normalmente bueno tomando como referencia otras universidades que he visto creo que la preparación de horarios lo suelen trabajar como carga no lectiva o es algo que han cambiado perdón como carga lectiva o es algo que han cambiado hace poco la preparación de clases la preparación de clases según el reglamento vigente es carga lectiva dos horas por asignatura por asignatura ok 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 perfecto bueno estoy anotando para hacer la consulta como tal señor Manuel hay otro detalle si me permite es que esas dos horas de planificación son horas de 50 minutos ok lo cual lo cual también es merma en nuestro horario son 40 horas pero al final se transforma en 38 37 claro justamente mi consulta va un poco ligado a eso para poderles entender de que al trabajarse como horas lectivas entiendo yo de que son de 50 minutos porque se trabaja como horas pedagógicas entonces claro mi consulta iba también un poquito más relacionada de eso así que no hay problema yo lo estoy anotando también para hacer las consultas posteriormente para hacer llegar bueno colocaste esa impresión de la carga lectiva y no lectiva el horario la carga lectiva estaba en hora cronológica no no está en 50 minutos la carga como como perdón a ver puedes volver a imprimir puedes volver a colocar esto imprimir carga en el ejemplo que hiciste por favor ya por ejemplo hay el horario no muy bien es hora cronológica no es hora de 50 minutos así está en el sistema así está en el sistema por lo tanto al momento de colocar cuando nos va a salir nos va a salir 40 horas claro como dice la profesora María ok ok entiendo entiendo que está asociada la concentración que hacía la doctora Merylina ok no hay problema sí ojo que también que acá el sistema va a hacer la distinción el cuadro de carga no lectiva va a trabajar las horas según los 50 minutos y la carga no lectiva según los 60 minutos como me indican que se ha reglamentado va a tomar esa referencia digamos el senador de departamento tendría por ahí se cortó sí veo que se ha levantado Manuel pero sí doctor Luis creo que usted había quería tenía una consulta y se puede programar una actividad que se pueda tener en un mismo día en la mañana y en la tarde creo que era un poquito complicado hacer esa parte es que ahí depende mucho por ejemplo por ejemplo tomando como referencia este caso de que yo puse de de tutoría o acompañamiento bueno que es acompañamiento que es una hora yo podría configurar el mismo día lunes así yo lo pongo en horario voy a eliminar este de aquí yo podría poner el mismo día lunes por ejemplo de 7 a 7 y media tal vez yo hago media hora en la mañana y la media hora restante en la semana lo hago tal vez a las no sé si vamos a ponerle por ahí 4 de la tarde 4 y media me lo puedo trabajar ah quedan ah creo que como han configurado esto de acá ah ya ya perdón acá le han puesto 50 minutos sería 60 y ahora a ver sería 4 a 4 y media día lunes ahí me ha permitido o sea lo puedo trabajar así si deseo ajá lunes de 7 a 7 y 30 y lunes mismo de 4 a 4 y media ah vale perfecto entonces eso sí se podría hacer porque para temas de gestión por ejemplo por efectos de cuadrar el horario tienes que tener en la mañana y luego nuevamente volver por la tarde también entonces claro teniendo un curso de intermedio entonces si se puede va bien sí lo que les va a validar el sistema es que las horas totales o sea básicamente la suma de lo que está aquí entre paréntesis no sobrepase la cantidad de horas máximas que uno ha configurado en el otro apartado entonces pero de que lo puedo dividir en 2 3 etcétera lo puedo hacer en el sistema simplemente va a validar las horas totales ah ok gracias vale no hay problema ahora sí doctora Katia Ochoa veo que está con la mano levantada y de ahí con el doctor Leo Abelín sí doctora Katia está con el micrófono silenciado por si acaso ahí le mando sí gracias ¿se me escucha? sí ahí le escucho dígame ok gracias sí buenas noches a todos estaba aquí con el problema de dónde levantar la mano finalmente conseguí respecto a la carga no lectiva respecto a la carga no lectiva esa función está para que lo maneje el responsable del departamento ¿no? ahora por una situación coyuntural lo está teniendo solo el jefe de registros académicos pero inmediatamente que se cierre todo el proceso de matrícula y horario esa función pasa a ser de denominación de responsable del departamento los que hemos estado más cerca de este proceso Manuel hemos solicitado por ejemplo al jefe de registros académicos que nos otorgue la carga lectiva de la elaboración de clases ¿no? ok entonces y sale en carga no lectiva según las asignaturas que tenemos y según reglamento son dos horas por por asignatura y si tienes la misma asignatura o sea solamente son dos horas ¿no? porque igual se replica la asignatura en varias secciones vamos a decir entonces solamente nos otorgan dos horas y estamos estamos viendo por ejemplo yo que tengo dos asignaturas serían me parece que tres horas cuarenta o tres horas veinte pero he visto que me ha sumado cuatro horas redondas ¿no? no sé exactamente si me he puesto a sumar mis trece horas que tengo de lectivas pero me ha dado al final cuarenta entonces pienso que una vez que se transfiera la función de carga no lectiva de carga lectiva a toda esta función al responsable de departamento ellos lo van a poder manejar y solo que el sistema por ejemplo este sistema no está permitiendo que dentro esa carga para elaboración de clases no aparezca dentro del cuadrante eso se ha podido colocar en un formato excel que se nos se ha pedido también para hoy día y ahí aparece aparecen las horas totales pero no aparece en el espacio de distribución entre las horas de clase y las horas no lectivas que estamos introduciendo eso es lo que lo que ha ocurrido y es posible que muchos de los docentes todavía no hayan incluidos la carga de preparación de clases por el que solamente está visible para el jefe de departamento que como digo esa es una función que lo debe manejar el responsable de departamento en forma inmediata que podamos tener todo esto ya este resuelto vale eso quería comentar listo doctora Katia gracias gracias por la intervención y la aclaración igual voy a acompañarlo voy a acompañarlo a darle seguimiento en conjunto con la consulta como tal para más que todo validar a nivel de funciones claro me indica de que va a regresar a cada encargado de de escuelta bueno de departamento entiendo yo pero igual para que vaya de la mano que se les notifique a ustedes buenas noches si doctora Seria un minutito más que el doctor Leo había levantado como perdón está bien ya gracias doctor Leo y dígame buenas noches ¿qué tal doctor? este lo que lo que sucede es lo siguiente yo estoy observando bueno la doctora Katia algo algo ha indicado pero yo he sacado una simulación por ejemplo y si un docente tiene dieciocho dieciocho horas por ejemplo cuando esas asignaturas más las cuatro horas de preparación de clase que son también horas lectivas hace veintidós multiplicado por cero punto ochenta y tres que es el factor ¿no? porque son horas de cincuenta minutos sale dieciocho punto veintiséis y yo creo que si sumamos las cargas lectivas va a salir siempre decimal yo no sé hasta qué punto si eso se va se va a redondear no se va a redondear porque no se va a poder llegar a las cuarenta horas ya que las horas de cincuenta minutos no las están considerando como una hora completa porque ahí he visto también el horario que usted ha mostrado ha mostrado uno punto ochenta y tres ¿no? usted mostró un horario y dice ahí una hora y más abajo dice cero punto ochenta y tres considerando que una hora de cincuenta minutos equivale a cero punto ochenta y tres horas hay un horario que usted ha mostrado entonces yo quería preguntarle si ustedes en la programación que han hecho en el sistema las horas lectivas ¿no? es decir las horas de clase las de cincuenta minutos se van a considerar como una hora o es que se van a considerar solamente con con cincuenta como cincuenta minutos ¿no? eso quería preguntar ya deme un minutito nada más que quiero regresar una cosa y ahorita te te respondo como laِ no? yo Gracias. A ver, ya, te comento, porque justamente quería revisar a nivel del sistema cómo estaba configurado. Mire, dentro del sistema lo que es carga no lectiva está configurado con horas cronológicas. El por qué hace un momento me aparecía justo el 0.83 era porque esta hora de tutoría y acompañamiento que yo tenía, que según la configuración de esa carga es de 60 minutos, o sea, es la cantidad de horas máximas, bueno, algún capacitador anteriormente habrá puesto acá 50 minutos. Y claro, como el sistema acá está haciendo el cálculo en base a horas cronológicas, es por eso que la cantidad de horas efectivas me les estaba tomando como 0.83. Yo lo modifiqué justamente hace unos minutos por el ejemplo que estaba dando del doctor Luis, si mal no me acuerdo, creo que se llamaba por ahí, el doctor Luis, sí, que era para que me consultó si podía dividir las horas. Yo ahorita intenté agregar 30 minutos, 30 minutos y no me dejó porque, claro, yo tenía 30 minutos acá y cuando intenté agregar los 30 minutos restantes me decía, solamente te quedan 20 minutos. Entonces, lo corregí y ahorita ya tengo, como se puede ver acá, una hora exacta. He vuelto a generar ahorita el PDF, que lo tengo por acá y como pueden ver, ya tiene una hora exacta. Esto es encargado lectiva y el por qué se está trabajando con horas cronológicas. Ahora, en el caso de carga lectiva, es justamente el por qué le pedí unos minutos, es porque estaba revisando a nivel de la configuración del sistema, que bueno, eso es el rol del administrador y por eso no lo muestro, porque bueno, son gestiones del administrador como tal. Pero estaba revisando de que sí está configurado con hora, que las horas pedagógicas sean de 50 minutos. Eso quiere decir que en el sistema, cuando se crean los horarios de clases, hace un momento justamente con la intervención de la doctora Kelly, pues, bueno, había, la doctora Katia, perdón. Había, había indicado, y ahorita creo que lo hace en asuntos académicos, cuando ellos hacen la creación de toda la carga lectiva, la carga académica del docente, ellos habilitan los cursos con una cantidad de horarios, bueno, una dura, un tiempo, una franja de horas, y esto está relacionado a la cantidad de horas pedagógicas. Entonces, como el sistema ya tiene la cantidad de horas de clase, y la transformación de 50 minutos de las horas pedagógicas, o la duración de 50 minutos de las horas pedagógicas, el sistema cuando vaya a contabilizar aquí las horas, lo va a hacer en base a horas de 50 minutos. Entonces va a trabajar con enteros, no va a trabajar con una, dos, así bien, en el horario va a salir que tiene clases tal vez de una de la tarde a una y cincuenta, en el cuadro va a salir como una hora total, porque es una hora pedagógica, y al final la suma lo va a hacer, digamos, con números enteros. Si ahorita por ahí hay algún docente que ha entrado y ha generado el documento y ve que está con decimales, voy a hacer igual la validación interna, tanto en el sistema como con la oficina, para verte que tal vez hay algo ahí que no se está calculando bien, o tal vez algo se ha configurado mal. Entonces, ya eso lo voy a revisar aparte a nivel interno. Pero el sistema como tal hace, digamos, esta asociación. La carga lectiva es en base a un parámetro que el administrador del sistema configura con la cantidad de horas pedagógicas, o bueno, con la duración de horas pedagógicas que se tenga en la universidad, en este caso 50 minutos, y la carga no lectiva igual, tiene su propio parámetro de configuración, que en este caso se está trabajando con 60 minutos. Entonces son dos cálculos distintos que hace el sistema. No sé si hay alguna otra consulta por ahí, respecto a esta, digamos, como para ir finalizando la reunión. Si no hay ninguna consulta adicional de momento, bueno, eso habría sido todo por la capacitación de esta noche. Como les comento, por mi parte estoy teniendo la grabación. Por ahí veo también que, por parte del usuario de auditorio, que entiendo yo es el que ha creado la reunión, está también haciendo la grabación de la reunión, para que supongo yo puedan remitírselas posteriormente. Bueno, habríamos terminado la capacitación entonces, gracias a todos por las consultas, por la atención, por las intervenciones. He anotado las consultas, por si acaso, para poderles de ahí mantener al tanto de lo que me han ido observando o mencionando. Gracias a todos solamente, ahí estamos encontrándonos en otra ocasión seguramente. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.